Hola amigos mi nombre es Héctor y en esta ocasión les voy a mostrar este molino que compré yo lo compré para prepararlo en ganice la verdad que es muy económico a mi me costó 380 pesos mexicanos lo que es equivalente a 20 dólares la verdad es que para el costo que tiene yo creo que está bastante bien en la caja no venía ningún instructivo así que tenemos que ideárnoslas para armarlo ya que la primera vez es un poco difícil este es el molino como se pueden dar cuenta es de un material tipo aluminio esta base que estoy atornillando aquí es con lo que se atora en una mesa y la verdad es que es bastante ligero como les mencionaba yo creo que es aluminio o acero inoxidable la verdad es que se siente de muy buena calidad esta bolsita viene en diferentes accesorios uno de ellos es la cuchilla, otro es una base para que la carne salga un poco más delgada o un poco más gruesa y esto que nos ayuda a triturar especies vamos a empezar por introducir este como tipo aspa que es lo que nos ayuda a transportar la carne de la parte de arriba hacia las cuchillas la verdad es que también se siente de muy buena calidad realmente no es muy difícil armarlo es muy intuitivo es que ya introducimos el aspa vamos a poner este taponcito esta parte va hacia adentro miren va así para que los líquidos no se salgan y aquí tiene una pestañita para que pongamos el maneral de esta manera una vez que ya pusimos el maneral lo vamos a atornillar con un tornillito que trae ese tornillo tiene esta pestañita para que lo podamos atornillar la verdad es que es bastante fácil como les mencionaba es algo intuitivo así que para lavarlo es muy fácil armarlo y desarmarlo este molino me recuerda mucho a uno que mi abuelita tenía cuando yo era niño y en ese molíamos café y frijol una vez que terminamos de atornillar el maneral colocamos la cuchilla de esta manera y colocamos la base para la carne molida esta base hace que la carne no salga tan molida y sea lo que me gusta y ahora le ponemos esta base la atornillamos de igual manera para que no se mueva nada y ya quede bien fijo esto realmente es muy fácil armarlo el único pero que yo le pondría es que en la parte de arriba no tiene una superficie extra para que quepa más carne yo lo solucioné cortando un embudo y poniéndosele para que así quepa más carne bueno por el costo que tiene yo creo que está bastante bien ya como les comentaba me costó solamente 20 dólares así que yo creo que es el molino más económico que se puede conseguir ya que aquí en Puebla los molinos más económicos cuestan 900 pesos muy bien ahora le vamos a poner esta base que es para triturar semillas o especies y consta de dos partes una que va adentro y una que va afuera miren aquí en medio tiene una pestañita para que atore y la verdad es que tritura muy bien las especies este accesorio se puede moler frijol, maíz, arroz y también se pueden moler especies como lo es la pimienta, el clavo de olor y muchas más así que realmente es muy útil este accesorio por eso que me gustó mucho este molino ya que podemos moler carne podemos triturar semillas y además podemos embutir ya sea longaniza o salchichas yo lo compré para hacer longaniza ya que esto me facilita mucho el proceso porque por aquí mismo muelo mi carne y también la embuto y si tú no has visto ese vídeo te lo dejo en la descripción pero también lo podrías tener en tu cocina ya que te facilitaría mucho el preparar diferentes alimentos ya sea como carne para hamburguesas, carne para boneles o triturar tus especies favoritas así que para la casa también es muy útil este molnito este otro accesorio que le voy a colocar es para que la carne salga más fina yo lo utilizaría para preparar albóndigas ya que la carne sale más finita a diferencia del primer accesorio que le pusimos que la carne sale un poco más gruesa que es este y que me gusta bastante ya que para la longaniza me gusta que la carne quede un poco más en trozos y para embutir utilizamos este accesorio de igual manera lo enroscamos para que quede bien fijo y así es como podemos embutir salchichas o longaniza y como les comentaba si ustedes lo quieren utilizar para embutir longaniza o salchichas esto lo voy a dar bastante ya que hace que el proceso sea más rápido y más fácil este vídeo lo estoy haciendo ya que en el vídeo de la longaniza muchos me han preguntado dónde compré mi molino y cuánto me costó es por eso que yo en la descripción voy a dejar enlace para que ustedes puedan ir a comprar un molino igual pero como les comentaba es uno de los molinos más económicos que se pueden encontrar ya que solamente cuesta 20 dólares así que espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!